Hoy ha tenido lugar la recepción oficial en el Ayuntamiento de los niños saharauis que han pasado el verano en Guadalajara. Un acto muy emotivo de despedida antes de marchar a su país el día 3 de septiembre. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha querido estar presente para agradecer la labor de las familias que les han acogido durante el verano y por supuesto las personas que colaboran como la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Muchos de ellos se van con lágrimas en los ojos porque se crean vínculos, vínculos afectivos hasta el punto de ganar una familia, de tener la familia de España y la familia saharaui. Este año se han acogido 32 niños en toda la provincia de Guadalajara dentro del programa Vacaciones en Paz del Ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ha asegurado que este año ha costado mucho más encontrar familias de acogida. Cuando vienen aquí ven una nevera con comida, ven que tienen para comer todos los días, que pueden salir a la calle a jugar, que pueden juntarse con gente de otras nacionalidades, marroquíes, argelinos, españoles, rumanos, sudamericanos, ellos cada vez yo los ven, que hay gente que todos vivimos en paz, que ellos tienen que lograr llegar a ese objetivo, a vivir en paz. Desde el 4 de julio que llegaron a España estos niños han vivido multitud de experiencias todo el verano, desde luego que volverán a su tierra con una sonrisa en la boca. Muchos de ellos repiten viaje este año. Y venir a Guadalajara y todo, y la playa y la piscina y todo. La piscina, el parque, las amigas, todo. Que te atracciones, la feria, la playa, la piscina. Son muchas las necesidades que pueden llegar a pasar estos niños en su país, por eso felicitar a todas las familias que habéis acogido a estos niños durante los meses de verano y hayan podido disfrutar de nuestro país y su cultura, y que por un tiempo se puedan olvidar de los problemas de su país de origen.